La portavoz de la Delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha visitado este miércoles el CETI y el perímetro fronterizo de Ceuta para ver cómo se aplican aquí, en la frontera sur, las políticas de migración de la Unión Europea, que cada vez son más de aumentar la represión, la militarización y la criminalización. Nosotras hemos sido muy críticas, somos muy críticas con todo el proceso de externalización de fronteras, es decir, que terceros países sean los que controlen las fronteras de la Unión Europea. Fuimos muy críticas con el pacto de la Unión Europea con Turquía o con el pacto de la Unión Europea con Libia, que también está en estos momentos en marcha, pero siempre recordamos que el primer acuerdo, la primera externalización de fronteras que se ha dado en Europa ha sido la externalización de fronteras a Marruecos. Albiol pasó ayer por Tánger, donde tuvo la oportunidad de recoger decenas de testimonios de inmigrantes de violencia a los dos lados de la valla y de devoluciones en caliente sin posibilidad de solicitar asilo en caso de que quieran hacerlo. Seguimos denunciando en Europa este tipo de políticas, que insistimos que son políticas que de alguna manera también promueven la Unión Europea, unas políticas cada vez más de represión y que entendemos que España y Marruecos están siendo alumnos demasiado obedientes de esas políticas europeas. La política valenciana ha criticado las nuevas inversiones anunciadas por Interior para reforzar la valla, porque opina que las vallas, los muros, las deportaciones y las devoluciones no son la manera en que deberíamos actuar. En su lugar reclama formas legales y seguras de entrar y vivir en Europa. La eurodiputada piensa plantear varias preguntas a la Comisión Europea sobre cuáles son los criterios sobre los que se organizan los traslados de inmigrantes desde el CETE a la península y la semana que viene participará en un debate en la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara sobre la situación de las porteadoras. La gestión de las fronteras afecta no solo a las personas que intentan llegar a Europa desde Senegal, Mali o Camerún, huyendo de la pobreza y de la explotación en esos países, sino que afecta también a la población del territorio y a las personas que desde Marruecos vienen cada día y que trabajan aquí. Gracias por ver el video.